Ella me ama y jugó a hacerme feliz, pero los envidiosos nos quieren dividir Me tiene hipnotizado, me tiene vuelto loco, no hay nada en este mundo más real que nosotros Ella es para mí el aire que respiro, para hacer mis canciones en ella me inspiro Olvídate de ella, me dicen mis amigos, y es para que yo le deje libre el camino Me dice que yo soy la luz de sus ojos, y que después de Dios para ella soy todo Ella me quiere, ella me ama, y no me importa que digan que ella es mala Ella me quiere, ella me ama, no quiero comentarios, no quiero más palabras Le doy gracias a Dios por ver cada mañana, un lindo despertar con ella aquí en mi cama Sé que seré juzgado cuando vaya al cielo, porque al creador yo le robé un lucero Olvídate de ella, me dicen mis amigos, y es para que yo le deje libre el camino Me dice que yo soy la luz de sus ojos, y que después de Dios para ella soy todo Ella me quiere, ella me ama, y no me importa que digan que ella es mala Ella me quiere, ella me ama, no quiero comentarios, no quiero más palabras Sentimiento mi acordeón Porque tú sabes mis penas Ella me ama, y no me importa que digan que ella es mala Ella me quiere, ella me ama, ella me ama, no me hable de ella, no quiero más palabras Ella me quiere, ella me ama, y me juro que soy la luz de su alma Ella me quiere, ella me ama, sin comentarios no quiero nada, nada Que linda suena esa guitarra La guitarra del flow Compadre Johnny, Johnny Es el mismo Crispin Con el bombazo Agárrame esto ahora Agárrame esto ahora Agárrame lo que no es rápido Siempre Guapo Guapo Agárrame lo que está